La desaparición del empresario Hugo Figueroa, sobrino del fallecido Joan Sebastián, fue hallado sin vida en Michoacán. De acuerdo a los primeros informes, las autoridades revelaron que fueron sus familiares quienes identificaron al empresario, sin embargo, la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de Michoacán, aún no lo ha hecho oficial, ya que necesitan seguir el respectivo proceso en la SEMEFO antes de dar alguna declaración. El velorio de Hugo Figueroa se llevará a cabo hoy en Juliantla, Guerrero. Cabe recordar que el sobrino del cantante fue privado de su libertad en Michoacán durante un jaripeo en la Plaza de Toros, La Aurora, por un grupo de al menos siete hombres con armas de fuego en mano. De este enfrentamiento resultó muerto Alfonso, M., quien era escolta de Figueroa, además del herido Miguel Ángel, C., hechos por los que la Procuraduría abrió una carpeta de investigación. Recientemente, la PGJ del Estado informó que no existía ninguna denuncia del secuestro del empresario, hasta el día de hoy que hallaron el cuerpo de la víctima. En redes sociales ya, despiden a Hugo Figueroa con palabras emotivas y dando fortaleza a la familia.